Hace un tiempo me acuerdo que estaba viendo TBR y pasaban un fragmento de La Cornisa e invitaban ahí a Alejandro Dolina y Majul, hace mucho tiempo, antes del conflicto con el campo de movida y Majul le pone imágenes de Tinelli, del baile del cañón Tinelli a Dolina y se las podría como, mirá, mirá, mirá lo que hacen en televisión y Dolina lo mira como, ah bueno, ok y Majul le dice, ¿qué te genera eso? esperando que Dolina dijera, es la decadencia y Dolina dice, no, no, la verdad que no mucho y Majul lo pica, le dice, pero, 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 ¿qué sentís vos viendo eso? y Dolina en un momento ya medio como cansado, le dice, bueno, si querés me indigno y yo estoy en ese mood con algo que ocurrió el domingo me volvió a cagar Rebord, Tomás Rebord me volvió a cagar esperábamos un conclave de Pagni con Orellano de Guillermo Moreno con Carlos Corach y apareció otro conclave que le decían una oportunidad y no me arrepiento, pero sí quizás perjudicó un poco mi psiquis y lo van a ver en este bloque estuvo el conclave entre Oferia Fernández, la legisladora porteña y Santiago Maratea Santi Maratea, el influencer muy reconocido por las colectas de guita que ha hecho en el último tiempo para sanear y atender gente con necesidades súper súper urgentes importantes, médicas, económicas obviamente, edilicias y demás bueno, aparte de esto él tiene una posición respecto a las nuevas tecnologías, respecto a las carencias políticas y Oferia, por supuesto, la conoce, no necesito introducción se da un conclave en donde a mí en lo personal me fue un poco incómodo de mirar hay un tweet de Ruchi Patagónico, esos nombres que se ponen que pone, they are, chico, they never lie y muestra diferentes screen con la cara de Tomás Rebor durante la entrevista yo, la verdad que no, no, creo que son screens de dos, la nota, el conclave dura dos horas y media digo, en dos horas y media pones un montón de caras pero sí creo, sí siento que hubo algo bastante frustrante o algo bastante incómodo de mirar algo desgastante, algo que se iba deshilachando en el testimonio, en los testimonios de Maratea vamos a pasar directamente a ahí tenemos la imagen de ahí, chico, de never lie y vemos las caras de Tomás Rebor a medida que iba desarrollando su testimonio Santi Maratea ¿cuál fue el tópico que empezó a acentuar un poco la tensión en el estudio? ¿cuándo debatían si los influencers deben posicionarse o no cuando ocurre algo como lo que pasó con Cristina Fernández de Kirchner, un intento de magnicidio a la vicepresidenta? a partir de eso, Santi Maratea vamos a pasarlo completo a este fragmento expone su posición al respecto yo la verdad que no había visto el método con Santi Maratea no lo conozco mucho en sus entrevistas sé lo que hace caritativamente pero no, la verdad que no tengo una opinión formada al respecto hasta que vi el conclave hasta que escuché el conclave y así empezaba el debate sobre qué hacer en casos así mirá, esto decía Maratea esto nace por buscar las soluciones que la gente que debería solucionarlo no lo hace, ¿entendés? entonces, por ejemplo votamos todos matar sale que sí ¡uh, qué garrón! ahora, hay gente que matan hoy en día la gente que debería proteger a esa gente que matan no la protege y esa gente que debería proteger es votada por nosotros entonces, ya sucede que matan a gente y que importa menos que a otra gente que también matan o quieren matar entonces, hay una injusticia que ya sucede el tema es que nunca entendés de dónde viene si es culpa de todos porque yo también me trajo un iPhone y no pagué un impuesto y está todo mezclado en el día de mañana si todos entendemos cuál es mi posición y cuál es mi voto mi postura es por lo menos mucho más transparente bueno la verdad que me cuesta un poquito seguir el hilo creo que también hay una tentación muy académica de este, porque nunca le yo a ver más en un extremo creo que en el centro hay algo más entendible de che, no entiendo para dónde está yendo el mensaje y usualmente el anticuerpo maratea para esto es decir te pasa que no lo entendés todavía pasa que todavía no lo entendés ¿puede ser posible? sí también que no también de que no haya un hilo en lo que estás comentando y pareciera como que apilaba diferentes pedacitos de experiencias en una respuesta sobre algo mucho más complejo pero me interesa sobre todo lo que viene a continuación se pica el debate Rebor le hace una pregunta no, creo que este no es el de la pregunta Rebor sino que él empieza a reflexionar sobre qué le pasó a él cuando pasó lo de Cristina y esto menciona Santiago Maratea al respecto en el conclave el último domingo pasó lo de Cristina y yo internamente ya estaba en la de es al pedo opinar nunca vas a llegar a nada estás hablando con necios entonces al pedo poner mi energía hasta mis interpretaciones que a veces pueden ser mucho más complejas de lo que Twitter espera o un forro que hace portales en Infobae espera bueno no compartirlas más con cualquiera sobre todo porque me roba tiempo en realidad porque el otro te va a querer atacar con algo en mi caso yo siento que la forma de atacarme es decir una pelotuda es tan grande que yo no puedo dejarla pasar como el otro el otro yo tengo un chabón que o sea yo arranqué un rehab de responderle a giles en Twitter llegué a nueve días limpio y tuve una recaída con un gil pero era como bueno que el chabón me dice me enteré que es un timaratea pasa la gorra después que termina cada colecta es como que cobre impuestos y ustedes giles van y no sé qué y yo anda pero no tiene no tiene nada que ver un impuesto con lo que yo hago boludo lo mío no es obligatorio es mucho menos se sabe que es para mí el impuesto es obligatorio tiene que ir para el pueblo o sea no tiene un pedo que ver en realidad en otro contexto porque el recorte es cruel los recortes son muy crueles y en general no digo en este caso en una entrevista de dos horas y media estamos recortando un minuto entonces hago ese pequeño disclaimer por la audiencia por la teleaudiencia pero yo vi que Maratea en la nota es un tipo que se tomaba el tiempo de responder de hecho lo vamos a ver en el siguiente recorte que el tipo hace una pausa responde repasa repasa conceptos de una respuesta anterior a una nueva respuesta y lo que me sucedió en esta respuesta fue de una interpelación colectiva de algo que nos atravesa a todos que es che quisieron matar a la vicepresidenta y es algo que voy a repetir bastante esto cualquier proyecto tecnológico político judicial social deportivo que quiera abarcar una población en la comunidad está muy bien esto de no bueno ya no existen fronteras existen fronteras somos un país somos una comunidad que quieran matar a la vicepresidenta nos interpela a todos a todos incluso no posicionarse es parte de posicionarse yo no quiero hacer la casa de brujas de si tal posteó algo si tal puso el del gato y la caja pero si creo que todo lo que diga Maratea en base a desarrollo tecnológico ONG o los políticos lo que sea que diga está sobre una base de tenemos que tener ciertos pactos mínimos ciertos márgenes ciertos por más que suene chota la frase con esto no se jode que Maratea yo no sé si los rechaza los abraza se refugia completamente la autorreferencia en esta respuesta es una cara porque una pregunta un tema bastante más interesante que un pelotudo que le dijo no sé qué cosa que era mentira que bueno allá él y esto puede ser una respuesta que le salió y es completamente entendible pero es una postura que se profundiza cuando hablamos de algo mucho más interesante y más imprescindible acá se ve muy claro en la pregunta que le hace Tomás Rebord sobre qué onda cuando un influencer decide no posicionarse o mejor dicho más que posicionarse no difundir nada públicamente sobre por ejemplo el atentado a Cristina y el efecto que eso genera en su audiencia Rebord tiene una posición Maratea tiene otra y acá se ve bien claro esto sucedía en el conclave el domingo mira me parece que uno tiene que empezar a pensar o puede empezar a pensar en qué quiere hacer con lo que construyó a mí por ejemplo algo que me sugería me gustaría preguntarte era cuando yo te pregunté por el sentido del deber que tenías cuando pasaba algo así muy rápidamente me contestaste con el otro viste con el que sabés que se iba a esperar de vos y el necio si no existiera o sea medio de laboratorio el ejercicio no si no existiera lo otro si no existiera la respuesta esperada vos como ciudadano viste si yo te digo arrancas el jueguito ahora tenés una capacidad de influencia enorme sucede un atentado a estas características te surge sentís un che yo podría decir algo que ayude a esta situación empeore esta situación cómo funciona mi impacto no en la expectativa del otro en lo que vos te exijas a vos mismo existe eso se toma este tiempo para pensar la respuesta no es un dato menor a ver no no para mí si por ejemplo porque si si pasa el atentado y yo por ejemplo salgo a bancar el atentado tipo a bancarlo che banco me encanta que ojalá se repita mañana vos te pensás que eso va me va a traer mil seguidores y ahora yo ahora o sea no hablo de lo que vos querés ver como sociedad bueno que más gente mañana va a ir a hacer eso porque yo lo dije yo creo que no por ahí sí pero yo creo que no entonces no es tanto la posición que en la posición que yo me ponga qué efecto va a tener pero estás hablando como si no incidieras en la realidad bajo ningún aspecto ni simbólicamente porque para mí la gente que me sigue a mí no es tan pelotuda o sea sabe hasta ir en contra mío cuando no están de acuerdo con lo que digo entonces yo no creo que la gente que me sigue repite como loros todo lo que yo digo y entienden por violencia lo que yo digo que es violencia y por amor lo que yo digo que es amor y por futuro lo que yo digo que es futuro me sale decir ¿saben por qué? vamos a capitalizarlo ¿por qué no sirve para una mierda cualquier ley sobre los discursos de odio esta cosa cosa que Cristina ya rechazó el gobierno ya rechazó yo digo hablo desde incluso de la propia persona que sobrevivió al atentado diciendo che una ley para neutralizar discursos de odio para penalizarlos no sirven en este caso diferente es el negacionismo digo en otro ámbito pero discurso de odio es algo tan elastizado que pierde sentido un poco porque esto escaparía completamente Maratea dice en el método con una experiencia que yo no puedo comprenderla de tener millones de seguidores lo que implica constantemente es intercambio el hostigamiento que también muchos influencers se les promueve en contra y además digo con todo ese disclaimer él regatea completamente un debate tremendamente interesante tremendamente necesario que hubiera sido un golazo tenerlo adentro creo que por un rechazo a la política tradicional creo que por un rechazo a quedar pegado a creo que por un rechazo o por una especie de ego excesivo y de sentir que estás viendo una realidad arcaica por encima generando no mayor comprensión o no generando mayor capacidad de análisis sino da la sensación de aislamiento da la sensación de no poder conectar con los problemas cotidianos o de quedarse afuera de debates mucho más piores y más interesantes como puede ser ¿qué carajo hacemos con todas las carencias de la democracia? ¿qué carajo hacemos con un país en donde un tipo va y casi balea en televisión abierta a la vicepresidenta? ese debate con lo cual sería un golazo tener adentro a Maratea a todos los influencers que es che ¿qué mierda hacemos nosotros? la posición que toma Maratea es bastante chota en mi opinión porque si él yo viéndolo si él con millones de seguidores dice bueno mis señores no son pelotudos saben que si yo banco el atentado ellos no lo van a bancar quienes no tenemos millones de seguidores quienes somos bastante más bastante más abajo en la escala de capacidad de acarreo en internet mucho más abajo que Maratea esa línea que nos baja es ah bueno entonces no importa tanto entonces medio que da lo mismo si decimos algo no decimos nada si importa e importa porque estamos también en una circunstancia histórica importa porque tenemos una democracia joven importa porque la política tradicional por supuesto que está estancada y de momentos en la mierda por supuesto que la democracia tiene miles de carencias ¿qué mierda hacemos al respecto? ¿significa que Maratea tiene que salir a solucionar los problemas del PRO del PJ? por supuesto que no no da lo mismo no da lo mismo a esa posición y él lo piensa y lo medita y cura bastante sus respuestas a veces me da la sensación de que ese ego ese 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 factor de aislarse que tiene Maratea en estas respuestas no en su en su labor en su activismo que va por otro lado pero en estas respuestas termina proponiéndole una especie de de hecho Reborn va a ir por ese lado una especie de pseudo utopía una especie de utopía tecnológica utopía política de la Argentina una especie de última clase de la carrera última materia de la carrera cuando todavía estamos entrando en la puerta del CBC a esta a la gran universidad de la democracia de los sistemas es termina aguándose medio que no hay mucho más que agregar él después le repregunta sobre che pero no da lo mismo che pero vos que pensás al respecto en el siguiente recorte esto decía Maratea junto a Reborn junto a Ofelia en el conclave el domingo pasado no crees que uno que uno va a ver yo no siento que sea lineal no capaz igual no es que Santi Martí hace una historia instándonos a a disparar salgo y voy a disparar no sé si es así pero me parece que hay algo que uno va ampliando los márgenes de lo posible o sea que capaz hay un pibe que hoy tiene 12 años y ve como posible el tipo che mirá si yo algún día estoy loco y quiero disparar a la gente y los influencers me van a bancar yo creo que evidentemente hay algo que está pasando y nadie se está queriendo frenar a transar un toque con el dolor de hacerse cargo de eso que está pasando sobre todo las personas que están más cerca a poder responder esta pregunta que me está haciendo a mí aunque sé que soy un influencer que me veo un montón de gente y tal por ejemplo en mi caso puedo decir tirar una opinión por ejemplo en contra de Máximo y después tengo lo que hago con la acción y otro tipo de opiniones que no están siempre alrededor de un político ¿entendés? entonces sí creo que que ni en pedo está el lineal y si no habría un montón de gente que por mí estaría permanentemente pensando ideas para colaborar con un tercero poniendo su habilidad a disposición eso no pasa boludo yo estoy hace un año y medio ya que hago esto no hay un influencer que haga una colecta que haga algo por otro diciendo pongo mi habilidad pongo mis redes realmente a disposición entonces no es tan lineal sí el tema es que Reborla habla sobre mismo es la pregunta que nos hacemos todos que hacemos al respecto como horizontales en una audiencia en un colectivo que hacemos cuando sucede semejante hecho con quien lo hablamos lo guardamos y Maratea responde en su todos tenemos nuestro propio microclima y responde en su microclima no hay ningún influencer que haya hecho lo que yo he hecho lo cual desconozco completamente sé que hay algunos influencers que pueden activar más o menos me chupo un huevo realmente me chupo un huevo porque estamos hablando de algo mucho más profundo más cimental más estructural que es todo lo que estás planificando sea retórica o ONG activismo virtual la palabra caridad no me gusta así que no lo voy a usar todo eso se cimenta mínimamente en un país donde no matan a tiros a la vicepresidenta electa por voto popular en un país donde hace muy poquitos días cumplimos un nuevo aniversario de la noche de los lápices entonces estos no son golpes bajos que de golpe Maratea tiene que pesar con la culpa de la terrible historia de nuestro país antes de dar una opinión política al contrario una mirada hasta incluso dentro de toda esta esta mierda hasta optimista ¿qué hacemos como jóvenes activistas influencer para cambiar esta realidad tan chota? si regateamos el debate si nos centramos en ¿qué hizo el otro influencer? me parece me parece bastante vacío me parece cambiamos el mundo a patadas y morir en esa frase que no quita la labor que ha hecho Maratea que no quita la labor que ha hecho Maratea pero que francamente termina dando un debate regateando o entrando un debate imprescindible necesario súper interesante como es que hacemos con lo podrido que está el sistema dando la impresión de por no quererse manchar las manos desde la lógica que mantiene termina hablándole a una audiencia reducida o termina directamente deambulando por lugares comunes yo no lo entendí no logré entenderlo hay un último creo que hay uno donde habla de los márgenes de lo posible ya como cerrando esta reacción donde justamente él habla de negar que lo que hace un influencer tiene una influencia en la gente que lo sigue acá me dice perdón viene otro donde me lo estaba salteando en donde él habla porque aparte de todo esto él teja una propuesta en la mesa de Reborn y habla de la web 3 y de las nuevas tecnologías descentralizadas un tema interesantísimo la descentralización tecnológica logística y demás el tema es que cuando lo explica no es claro y él mismo admite que hay cosas que no entiende entonces me sale decir que es imprescindible por lo menos no sé si empatía de la palabra pero adherir una idea propia y exponerla y disfrutarla pero por ahí curar un poco más antes de mandarse a la cancha diciendo que uno vive adelantado a su tiempo o que uno la ve antes que otros por ahí antes que verla antes que otros hay que ver lo que pasa actualmente es una cagada vivir en el futuro cuando te necesita el presente esto decía Santi Maratea explicando la tecnología descentralizada lo que pudimos entender al respecto no sé a ver esto decía y después está la web 3 que es todo lo que está relacionado a la blockchain la cripto las DAOs esos 3 esos web 3 cuál es la cualidad esencial de la web 3 el blockchain por ejemplo la manera descentralizada el blockchain es una de las maneras sí está dentro de la web 3 sí es lo que tiene la web 3 o muchas de sus propuestas es que son descentralizadas y en otro futuro cercanísimo 10 años autónomas entonces perdón qué significa eso autónomas o sea web 3 se maneja solo vos estás con las máquinas sos aliado de la no sería como o sea la construcción de una DAO o sea de una organización que pueda ser descentralizada y que pueda ser autónoma no es como crear una empresa con reglas sino que es algo que la misma blockchain va entendiendo y por eso se va volviendo autónoma o sea en un ejemplo muy trillado para la gente que sabe el tema que es UberDAO qué pasaría si Uber fuese una DAO básicamente vaya de toda la construcción de cómo hacer eso que es un poco compleja y yo no la entiendo mucho lo técnico después de un ejemplo sobre Uber usando Ophelia y demás la verdad que el tema es interesantísimo es que ha explicado como el culo yo soy un desconocedor completo en la materia cuando él hablaba de descentralización en la web 3 dije che pará pará porque esto va a ir piola tira algunas líneas que decís la verdad que tiene sentido pero constantemente se coloca en un futuro que él ya habita en un futuro que él ya habita mirando a los que estamos en el presente uno diría con el conocimiento como distancia porque yo conozco algo que va a pasar pero ese conocimiento es un flancito y a medida que profundiza aparece más ego que conocimiento de hecho él mismo dice que hay cosas que no entiende entendiblemente y no tiene por qué hacerlo quizás con difundir la punta de la idea estábamos a lo que voy con esto a lo que puntualmente quiero ir usualmente a los que estamos en las ciencias sociales se nos pone el fenómeno Maratea medio como un anzuelo y nos dicen ¿qué opinas? ¿qué opinas de Maratea? ¿qué opinas vos que le das a Artori? ¿qué opinas de Maratea? y nosotros a veces mordemos el anzuelo y decimos no porque este tipo no sabe que Mac Weber dijo que el político tiene que ser y ta 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 y ahí te tira vos sabés lo que hizo Maratea sabías que y que es real ¿no? que es real me acuerdo que estaba esto el Estado nos hace cargo de los incendios en determinadas provincias si lo hace Maratea cuando el debate no pasa por ahí por supuesto que el Estado tiene carencias que el Ministerio del Medio Ambiente a veces es catastrófico que los sistemas de partidos tienen carencias que la democracia tiene un montón de carencias que estamos en la mierda en un montón de aspectos eso no quita y eso no quita que haya un montón de actores agentes en los medios agentes son a feo que un montón de actores en los medios influencers y demás para los cuales quizá no hace falta mucho nuestra posición quizá no haya más que esto quizás el gran tema que hay es que en dos horas y media de conclave no haya mucha más profundidad en el pensamiento político de Maratea no porque sea tonto no porque sea estúpido sino porque por algún motivo desubicarse en un futuro habitar un futuro cuando el debate pasa por el presente cuando quieren valer a tu vicepresidenta tenés que hablar en el presente cuando quieren matar a una mandataria electa por voto popular y te das cuenta que es más profundo que un loquito suelto toca hablar en presente toca hablar en el ahora si querés habitar el futuro con semejante capacidad de audiencia no da lo mismo no da lo mismo y podés hacerlo y dale para adelante y ni en pedo estoy a favor de los scrap no porque este no puso este no compartió el gato y la caja me parece una caga de eso si creo si creo que no ni en pedo da lo mismo y si creo que lo que me sale decir como por último como por último dato es por ahí hasta incluso no hace falta por ahí esta reacción es completamente innecesaria no es lo que te digo por ahí este video tiene que autodestruirse acá dice que genial esta radio dice ángelo nicola claro pone gracias ángelo sos un genio se metió en una explicación oscurísima dice natalia velásquez ya pasó male no no pasó male malena alves les va a llegar en instantes por supuesto que si para darme un vaso con agua y calmarme porque ya me empiezo ya me empiezo a subir la tanada cerramos con el último video acá yo creo que es donde donde es la caga maratea en este cónclave en donde en plena charla política interesantísima en un momento donde tanto da placer y tan necesario es problematizar buscar soluciones que mierda está pasando como te sentís él dice no la entendés esto le así medio cerraba el cónclave el domingo con esta frase que me pareció bastante bastante mal bastante chota esto decía maratea estoy en desacuerdo en tantas miles de cosas que es como que no no puedo no puedo pero porque no la entendés ojo vos decís que es solo porque no entiendo o sea que todos mis puntos en desacuerdo es que yo no comprendo la tecnoutopía que me propones claro hay cosas que si en los 95 te decía sobre el futuro del 2015 me ibas a decir como o sea vos solo estás adelantado estás tan adelantado en este momento que no puedo comprenderlo es como que tal una app en el 98 bueno hice un esfuerzo increíble por no indignarme hice un esfuerzo increíble pero no por porque yo sea más inteligente que maratea ¿cómo veo eso? porque creo que me pasó el domingo de que el país estaba jugando jugándose la final de la Champions League y de golpe tuve que ver como pateaban penales con una pelota de rugby tuve esa sensación honestamente jugaron los pumas acá el otro día en Avellaneda es lo último que tengo para decir al respecto creo que por ahí también a las ciencias sociales nos toca también a nosotros no distrarnos mucho con esto y empezar a darle bola a cosas mucho más interesantes gracias 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 Gracias.